Fernando, bueno, un gusto charlar contigo, un momento muy especial para nosotros con estos 85 años de la revista y en la cual, en más de una oportunidad seguramente, formó parte del escenario noticiable este negocio de la carne en el cual, bueno, te desenvolves y tenés un conocimiento perfecto, digamos, de la situación. Sí, realmente, bueno, antes que nada, felicitar a Revista Chacra por los 85 años. Cuando venía para acá, me acordaba de hace muchos años atrás, una vuelta que me llamaron a formar parte de una reunión que estaban armando una Expo Chacra, me llamó en ese momento Julio García Tobar, pero esto va a ser, te estoy hablando de ser como... Y capaz que 20 años atrás. Pero bueno, Revista Chacra es un poco un clásico, ¿no? Cuando uno habla de la revista, La Chacra, Villiquen, son revistas que vienen de muchos años. Así que, bueno, en primer lugar, felicitarlos a ustedes. Bueno, Fernando, ¿y con qué mirada hacia fin de año, digamos, en el negocio de la carne? Parece que vuelve a resurgir un poco el número de la ganadería con la caída de los precios de los granos. ¿Es circunstancial o puede llegar a acrecentarse esto? A ver, el negocio de la carne en el mundo es un negocio que tiene un precio asegurado por mucho tiempo porque en la medida en que cada vez hay más clase media en el mundo y cada vez, digamos, la producción de carne vacuna está muy acotada a muy pocos países que pueden aumentar su producción, que fundamentalmente están en el Mercosur. Argentina y Brasil, te diría que fundamentalmente son los que pueden aumentar porque Uruguay está en su techo, Paraguay es muy poco más, lo que también puede aumentar, pero tiene pequeña superficie. En fin, esto hace de que nosotros estamos ubicados, digamos, en el mejor lugar, en el mejor momento. Lo único que está faltando acá es que Argentina aproveche las condiciones que se dan y esperemos que el próximo gobierno a partir del mes de diciembre, como digo yo, por necesidad o por convencimiento, cambie radicalmente las condiciones del negocio de la carne y camine por el camino que, bueno, hoy es un día muy especial también para la cadena de la carne vacuna. Se hizo la presentación de una propuesta apoyada por 22 instituciones que realmente es algo inédito, es algo histórico y ojalá que esto sea tomado por quienes ejercen las políticas públicas a partir de diciembre para cambiar las condiciones y darnos un marco legal que permita aprovechar todo el potencial de desarrollo que tenemos en el país, ¿no? Claro. Esto de alguna manera, Fernando, muchas me preguntaron, ¿sirve esto que están haciendo? O sea, la expectativa es que en realidad los establecimientos de política son los que cambien, porque nos juntamos además de una oportunidad ya. Sí, pero es la primera vez, esto es inédito, la primera vez que 22 instituciones acuerdan un documento común, o sea, hasta acá estábamos de acuerdo en los pasillos, de acuerdo en una, digamos, había como un acuerdo pero que nunca se cristalizaba en una propuesta concreta. Hoy se cristalizó y si vos estuviste, porque estuviste también en la presentación, estaba la industria frigorífica de consumo, de exportación, estaban las cuatro entidades de la Comisión de Enlace, estaba Federación Agraria incluida, estaban los gremios de la carne, los gremios de los peones rurales, los filoteros, los polleros, o sea, creo que es un acuerdo que es inédito de ese punto de vista y creo que sirve, porque como alguien comentaba hoy, cuando llegaban los ministros, pedían algo y cada institución iba con su campo, con su proyecto. Acá vamos todos juntos con uno único y hoy se invitó a todos los partidos políticos de la oposición, se invitó a todos, pero vinieron solamente los partidos de la oposición, no vino el Frente para la Victoria y todos están de acuerdo en un camino común. O sea, que me parece que estamos mejor posesionados que lo que hemos estado hasta ahora. Creo que hay que hacer un ejercicio y dejar de mirar el país con el espejo retrovisor y empezar a mirarlo con faros largos para adelante. Y creo que en este marco es muy positivo lo que ha ocurrido hoy. No se acaba con esto, pero sin duda que esto suma y mucho. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.